Este, este es un caso de violencia intrafamiliar, uno más. Bueno, por lo que yo vi, la señora se echó a correr porque su marido lo estaba golpeando y al último lo picó con desarmador. Un infierno vive Gloria, pues primero fue herida por su pareja y ahora busca a su hijo de siete meses de nacido, quien presuntamente se lo llevó su padre. Ya pues cuando vino la ambulancia y vino los de la policía, sacaron a la señora bien picada, bien ensangrada. Ya estaba inconsciente a la señora. Según reportes de la Policía Municipal de Netzau Alcordio, Gloria llegó a casa de un vecino solicitando apoyo, refiriendo que su cónyuge, Rodrigo, de 49 años de edad, le ocasionó lesiones con un desarmador en varias partes del cuerpo. Los vecinos aseguran que Rodrigo, de oficio mototaxista, es una persona agresiva y de un carácter fuerte. Agresivo, pero él trata mucho a su mamá, su abuelita, no a su mamá, su abuelita. Nunca está tranquilo el señor, siempre le gusta estar así y la señora la tenía sin comer. Pues como yo lo conozco, él es una persona, si la tratas es tranquilo, pero tiene un carácter un poquito pesado, así que no es así, como que sí es medio enojón. Ahora, mientras Gloria se reporta con lesiones con un arma punzocortante en el abdomen, costilla, tórax y pulmón derecho, la Fiscalía de Justicia del Estado de México emitió una alerta a Amber para localizar al bebé de tez blanca, ojos café, boca mediana, mentón oval y cejas semipobladas. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.